Hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo un vídeo un poco diferente pero especial a final de cuentas bueno como sabrán y a mañana es noche buena por fin ha llegado la navidad papus la mejor celebración del año así que les quería desear a todos ustedes una feliz navidad espero que se la pasen muy bien junto a toda su familia y bueno si de plano no celebras nada en este día pues al menos te deseo que tengas un buen día y ya bueno aprovechando les quería agradecer infinitamente por todo el apoyo que me han dado hasta ahora en julio de este año precisamente fue cuando comencé el canal y en estos cinco meses que llevo subiendo vídeos la verdad es que me han hecho sentir muy bien creo que hasta ha crecido el canal más de lo que yo esperaba entonces pues todo eso se lo debo a ustedes y bueno si aún no estás suscrito pues suscríbete no seas gacho y no te vas a arrepentir esto apenas va comenzando pero bueno algo que es muy importante recalcar es que por lo general siempre han ocupado esta semana del 24 al primero de enero entonces de aquí a lo que termina el año tal vez sólo nada más suba un vídeo o dos por mucho pero preparando todo porque ahora sí en enero se viene con todo el canal el canal tengo pensado subir cosas muy chidas y por lo tanto en enero voy a reanudar la serie de jugando a mongos con suscriptores el de super mario bros 3 el de minecraft y bueno muchos otros juegos chidos que iré subiendo poco a poco y bueno si se lo estaban preguntando lo que estoy jugando ahorita es un juego llamado santa getza shotgun que de hecho está muy adictivo tiene una interfaz y controles y todo como que muy similares al krunker de hecho yo hasta yo pensé que era un modelo de krunker al principio y bueno aquí y aquí lo que tienes que hacer es acabar con las hordas de muñecos de nieve que te van persiguiendo y tratando de matarte de hecho está muy bueno así que si quieren jugarlo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que lo descarguen y por cierto antes de que se me olvide le mando felicitaciones al kevin por su cumpleaños y también únanse al server de discord para platicar cosas chidas de hecho este suscriptor el kevin está en el en el servidor de discord entonces pues para que platiquen con todos nosotros se pone se pone muy bueno el ambiente bueno creo que eso sería todo por ahora feliz navidad compas así que dejen su like suscríbanse y compartan el canal con todos sus amigos para que siga creciendo y bueno nos vemos en unos días chao compas